Bienvenidos a todos y todas a Ciclismo de Ayer y de Hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Se acabó la Vuelta a España con la esperada victoria de Primo Roglic. Todos contábamos con ella al inicio de la carrera. Ben O'Connor le puso un poco de emoción, pero creo que es justo que Roglic y el equipo Red Bull lo tenían todo bien controlado para que el esloveno haya conseguido su cuarta victoria en la Vuelta, igualando a Roberto Eras, una carrera que le tiene cariño y que solo le traicionó un par de veces. En 2022, con la caída cuando estaba remontando a Renko de Benepoel y el extraño caso de 2023 con la victoria de Seth Kuz. Quiero saludar ya a mi compañero de podcast David Gómez y quiero preguntarle si ahora mismo Roglic debería tener seis vueltas a España y además de forma consecutiva. Muy buenas, David. Pues muy buenas, Miguel Ángel, y muy buenas a todos y todas. A ver, seis quizás sería mucho decir. Es cierto que la de 2022 se veía que Roglic iba con el cuchillo entre los dientes y a más, y parecía que Benepoel iba a menos. Pero también creo que era nuestra propia estimulación. Porque era un buen espectáculo el que queríamos que pasara eso, ¿no? Pero bueno, no sé, lo teníamos que poner en duda. Quizás sí, quizás sí que hubiera ganado Roglic a Evenepoel. Y la de 2023, pues estoy convencido que hubiera tenido que estar por delante de Kuz, eso seguro, y que lo retenieron. Pero tampoco tengo muy claro que hubiera podido superar a Vinegar. Creo que en el cara a cara se lo hubiera llevado el danés, que ya en ese momento era un poco superior al esloveno. No sé cómo tú lo ves. Sí, posiblemente sí, ¿no? En 2022 es verdad que cuando abandona la tendencia de Roglic era increchendo, ¿no? Y la de Renko parecía que se le estaba haciendo más larga la carrera, ¿no? Pero en 2023, estoy contigo, ganó Sep Kuz, pero es verdad que de no haber ganado Sep Kuz hubiese estado más cerrada la cosa entre Vinegar y Roglic, ¿no? Así que creo, en definitiva, que bueno, tiene cuatro vueltas que no son pocas y creo que son justas. Pues sí, pues si te parece bien, no vamos a alargar más la editorial y nos metemos de lleno, ¿no? En el debate, en el análisis final de lo que nos ha dado esta tercera y última semana de la Vuelta a España y la Vuelta, pues, en general. Pues perfecto, vamos a ello. Y si quieres, vamos con esa sensación general, con la sensación general que te ha dejado la Vuelta. Yo creo que sin la escapada de Ben O'Connor no nos hubiéramos divertido lo mismo, y ya lo dije la semana pasada. Demasiadas, para mí, demasiadas etapas cortadas con la misma tijera, que solo consiguen desgastar a los corredores y que el día que la carrera tiene que saltar por los aires, y estoy hablando de la etapa de picón blanco, ya no quedan fuertes. Creo que un recorrido más variado, con algún día para recuperar piernas, podría hacer que tengamos días para la estrategia y la emoción. Y acabo. ¿Cómo un día un impuerto, de esos que no gustan en general, puede generar grandes diferencias, como las que vimos en Moncalvillo, y un día de un encadenado brutal, como el de picón blanco, o quitarle el brutal, si queréis, un buen encadenado de 5.000 metros, pues al final casi no hay diferencias entre los mejores. No sé cómo lo de esto es esa reflexión que hago. Sí, tiene razón. Quizás la vuelta, ya lo comentábamos antes de que comenzase, de cómo iba a ser una vuelta donde los sprinters iban a tener las opciones en Portugal, y después, una vez entrados en España, iban a ser muy selectas. Entonces, es verdad que ese desgaste continuo, todas las etapas, había algún metro de desnivel, algo que ponía en dificultad a los de la general, ha hecho, yo pienso también, que han llegado a final de carrera bastante tostados. Incluso el propio Rolich ya ha ganado la vuelta, pero le hemos visto sufrir también en la carrera, en momentos de cortarse y demás. Entonces, por eso, y no quiero abrir un debate que se vaya de tema, lo podemos añadir, como siempre decimos, a un posible debate, ¿no? Pero por eso, la gente que se queja quizá de etapas llanas o de etapas tan aburridas y demás, quizá es una recompensa a largo plazo, ¿no? A lo mejor te tienes que comer 5 o 6 etapas llanas para poder ver espectáculos mucho mejores en un día de montaña, ¿no? Sí, por lo que hablamos de recuperar las piernas, ¿no? Yo, es que te digo, no sé la sensación que tú has tenido, pero a mí se me ha hecho larguísima esta Vuelta a España y larguísima desde, yo qué sé, desde la etapa 6 o por ahí, la 7. Es decir, lo que decíamos, ¿no? Todo más o menos igual, siempre la misma estructura, siempre sí que había aquella emoción final y tal, dos carreras, siempre había dos carreras. Es decir, que no es que viviéramos una etapa, es que vivíamos dos. Es decir, la de la fuga, es decir, a ver, ahora estarán pensando, es que estos nunca están contentos, siempre se están quejando, tío. Si es bueno, se quejan. Si es malo, se quejan. No, simplemente eso es la sensación que tengo, que se me ha hecho larguísima. Yo no quiero ni pensar en Jordi cuando me decía, porque ya lo sabes que Jordi y las grandes vueltas nunca ha sido su gran devoción. Fue haciendo el podcast, que se fue animando un poquito, porque, claro, porque las tenía que comentar. O sea, ¿cómo se le hubiera hecho de larga esta vuelta? Bueno, no lo sé, eso lo tendría que decir. A lo mejor estoy poniendo palabras suyas en mi boca que no tocan. Pero hablando de mí, a mí se me ha hecho larga. Se me ha hecho larga y sí, a ver, ha tenido sus puntitos de emoción. Pero es lo que decimos, si no hubiera habido lo de Ben O'Connor, no sé qué vuelta nos hubiéramos comido, de verdad. Sí, sí, pero la emoción ha estado muy enfocada también en las escapadas, ¿no? Bueno, que ahora lo comentaremos, ¿no? Pero en el fenómeno que enfarma, en la cabalgada de Ben O'Connor, etcétera, etcétera. Pero es verdad que la lucha por la general, de no haber sido por esa marchada de O'Connor al principio de vuelta, hubiésemos visto un espectáculo aún más light del que yo pienso que hemos visto. Porque en la pelea por la general, desde mi punto de vista, hemos visto un espectáculo un tanto light. Vamos a entrar en esa lucha, lo vamos a hacer con los nombres propios. Esta vez no vamos a cantar la clasificación porque iremos más o menos, más o menos repasando esos nombres. Y vamos a empezar por el primero, por el ganador, por Primo Roigri. Gana su cuarta vuelta, como comentábamos, y creo que podemos decir que hemos visto la versión divertida del esloveno, como la vuelta de 2022, cuando tenía que remontar ese año, como hemos dicho, con Evenepoel. Hemos visto a un Roigli más agresivo y creo que se merece algo más que pasar en la historia por ser el rey del pancartazo. Además, ha sido un gran competidor, sobre todo en los días en los que no estaba súper, para no perder tiempo. Y podemos estar de acuerdo que no se ha puesto nervioso, ni él ni su equipo siendo los favoritos y buscando el momento para remontar. ¿Qué me cuentas de la vuelta al final de Roigli? Bueno, ha sido una vuelta muy regular, por su parte. Es verdad que ha tenido momentos de flaqueza, pero al final los ha solventado bastante bien. Siempre que Enric Mas iba unos metros, al final le acababa cogiendo, se acababa, digamos, recomponiendo. Personalmente, creo que no hemos visto, por lo menos lo que la experiencia nos ha contado de años atrás, no hemos visto al Roigli más fuerte. Yo creo que esta versión de Roigli ya no es la que era antes, pero aún así le ha dado para ganar una cuarta vuelta a España, de forma justa, porque tampoco es verdad que tampoco ha tenido ningún rival que le ponga excesivamente en apuros. Pero sí, yo creo que ha sido una vuelta no conservadora por su parte, pero tampoco se puede decir que haya sido espectacular. Yo creo que simplemente ha medido muy bien ese esfuerzo y al final le ha bastado. Ese sería quizá el resumen. Luego te daré algún dato, pero te recuerdo que está a punto de cumplir 35 años. Es decir, que la gracia que tiene Roigli es que seguramente empezó más tarde en el ciclismo, que está, quizás iba a decir, está menos quemado que los otros, pero es que ya casi son 35 años. Sí que es verdad que no ha sido la versión esa tan machacona de Roigli, pero también tenía el hándicap de la caída, los dolores de espalda que continuamente nos he estado recordando y una sorpresilla que te guardo para luego. Es decir, una última hora que muchos podíamos sospechar, pero que luego te la comento. Le han comentado que si iría por su quinta vuelta y él ha dicho que primero disfrutar de la cuarta. Además, ha sido muy crítico cuando ha dicho que ahora está en Red Bull y que otro año puede estar en otro equipo. No sé si lo dice por los rumores del posible fichaje con Evenepul. Evenepul también se ha quitado un poco hoy eso de encima, dicho yo, no sé nada de fichaje de Red Bull. Eso sería una cosa que me gustaría que me comentaras. Y la otra, es decir, que me comentaras si Evenepul fuera a Red Bull, qué papel podría jugar o cómo podría influenciar sobre Roigli en ese sentido. Y luego te diría, si tuvieras que darle un consejo de planificación a Roigli, ¿tú qué le dirías? ¿Ir a tope al Tour y luego a por su quinta vuelta? ¿Dejar el Tour de lado y quizás ir al Giro y luego a por la vuelta? ¿O solo le dirías, Roigli, vete por la quinta vuelta y ya está, tío, que ya tienes una edad? Bueno, a ver, para empezar, eso de darle un consejo a Roigli sobre a qué gran vuelta ir es de Pucicil, porque tiene cuatro vueltas y un Giro de Italia, ¿no? O dos, no, sí. Uno, uno, cuatro y uno, sí. No, sí, pero posiblemente, o por lo menos mi opinión es que el Tour ya lo tienen muy caro, ¿no? El Tour, a no ser que se dé la situación de, Dios no lo quiera, pero puede pasar, ¿no? De, pues, que al final Vingegaard no pueda ir por un contratiempo o pueda echarse, caiga en carrera y abandone, etcétera. Yo creo que está ya no un paso por debajo, quizás este uno y medio, casi dos, ¿no? O sea, creo que ahora la brecha es un poco más grande de lo que era quizás temporadas atrás, ¿no? Ir al Tour de Francia, yo creo que el objetivo de Roigli en ese Tour debería ser un podio, pero nunca pensar en ganar la carrera, lo tiene muy, muy caro, ¿no? Entonces, también me parece un jugoso éxito, ¿no? El ir a por el Giro y a por la Vuelta, que perfectamente se puede planificar y llegar al 100% en ambas, ¿no? Y seguir marcando historia, porque, bueno, realmente, ¿no? Puede perfectamente ganar una quinta vuelta, un segundo Giro de Italia. Un primer Tour de Francia, creo que en la Planche de Belfield se le fue la oportunidad hace unos cuantos años. Yo estoy un poco contigo, ¿eh? Es decir, a ver, por un lado, hacer el Tour de Francia a Tope y por la Vuelta se ha demostrado que le funciona, porque lo ha hecho otras veces y le funciona. Pero sí que es verdad que quizás ganar un Tour de Francia ya no esté en su mano, pero ganar un Giro, dependiendo de quién vaya, porque todo es dependiendo de quién vaya, y yo creo que Enric Mas ya está haciendo así con el hocico, porque se dice, se cuenta, que quizás el año que viene por fin Enric Mas vaya al Giro. Pero claro, si también va Roglic, miau, 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 ¿vale? Pero yo quizás tiraría por ahí. Si tiene que correr dos vueltas, yo le diría, vete al Giro y a la vuelta, porque a lo mejor triunfas en las dos y continúas haciendo leyenda. Estaría contigo. Y la semana pasada, lo dijimos, pero creo que es de justicia volver a mencionar al equipo. Creo que han sido parte fundamental para la victoria de Roglic. Y estoy pensando, por ejemplo, en la subida a Moncalvillo, donde se pusieron a tirar allí como bestias, incluso se fueron solos. Es decir, ¿quién era? Me parece que era Daniel Felipe, Blasov, y luego iba Roglic, se descuelga, nadie les sigue rueda, y ahí empieza la gran machada que hace Moncalvillo, que al final es donde casi sacas tiempo. Qué importante es el equipo, ¿verdad? Sí, y además, el equipo Red Bull Bora en esta vuelta creo que ha sido un auténtico bloque. Repasando algún que otro nombre, podemos destacar Patrick Camper o Nico Dent, que han hecho un poco ese trabajo sucio. Después también la perla de Florian Lipovic, que habría que hablar de él después también, porque de cara a futuro es muy interesante. Blasov y DF Martínez han estado muy sólidos también durante toda la vuelta. Y en el caso de Blasov también, que quizás no se ha remarcado, pero aceptando ese rol que tiene con Roglic, además de forma y cumpliendo de forma excepcional. Y Roger Adrià, por ejemplo, también, que ha hecho una fantástica vuelta. Y una última semana cubriendo las bajas de sus compañeros en la última etapa fantástica. Entonces, yo creo que sí, que obviamente a Roglic, de no tener este equipo, se le hubiese torcido mucho más la carrera. Lo hubiese tenido más complicado de eso. Porque tampoco hemos visto a un super Roglic por problemas físicos o por lo que sea. Y creo que el equipo ahí sí que lo ha sabido suplir. Y además, acuérdate que ya, no sé si lo hablábamos en el primer episodio que dedicamos a la Vuelta a España, que Roglic ya cuando cogió por primera vez el mayor rojo, dijo, al día siguiente lo quería perder. Es decir, que tenía clarísimo que lo quería perder. ¿Por qué? Porque sabía que el recorrido de la Vuelta a España era, lo que hemos dicho antes, una batalla detrás de otra batalla, detrás de otra batalla, detrás de otra batalla. Y que el desgaste podía ser tan grande que al final podría a lo mejor pasarle factura. Fíjate en un detalle que me parece que es, ahora la etapa no la recuerdo, pero la buscaremos, que le faltaron cinco segundos para meterse en el podio. ¿Aquí fue en el Cuito? Sí, fue en el Cuito. Sí, no, no fue en el Cuito, fue en Lagos, en Lagos de Covadonga. Me parece que fue en Lagos de Covadonga que yo dije, aquí Roglic pilla el rojo. Pero resulta que le faltaron cinco segundos y si te acuerdas del final, era un final de esos que Roglic no falla. Es decir, Roglic se mete, les sprinta y les gana. Y no, no, se quedó el tío detrás, tranquilo. Pero, ¿vale? Es decir, que yo creo que eso es bastante significativo de que no quería sacarle a lo mejor ese tiempo. A lo mejor era perfectamente consciente y dijo, son solo cinco segundos y yo me quito el peso de encima y lo alargo. Yo creo que ahí también han sido muy inteligentes el equipo Red Bulbora. Sí, ahí también corrieron inteligentes. Yo creo que él entró cuando Beno Conor hace esa machada y saca tanto tiempo. Yo creo que les dio un poco el respeto, ¿no? De decir, quizá le hemos dejado demasiada renta a este, ¿no? Pero es verdad que después, bueno, Conor ha ido mostrando bastante flaqueza, ¿no? Durante los días de montaña siempre yendo a contracorriente y creo que justamente por eso el Red Bulbora llegó a esa etapa y pensó, bueno, o sea, la situación está más que controlada, ¿no? Y perfectamente lo que comentas y eso les benefició después porque con los problemas que tuvieron, que ahora lo comentaremos, ¿no? En el equipo por un brote de alguna enfermedad, ¿no? Salmonellosis en principio. Sí, sí, ahora justamente vamos a hablar de ello. Sí, sí. Pues que le restó un poco más de trabajo, ¿no? Y después también les benefició de alguna forma. Bueno, pues vamos a entrar en ese episodio. Era la etapa número 20 y ya de inicio de la etapa número 20 alguna cosa no funciona porque hay dos corredores del Red Bulbora que a dos kilómetros de empezar la etapa se quedan del pelotón. Luego hablaremos de uno de ellos. Al final se va intuyendo que algo pasa. Me parece que es Carlos D'Andrés un poco el que también lo cuenta, que dice que le han dicho que hay un brote de Salmonellosis. Eso hace que tres corredores de Red Bulbora tengan que abandonar aquel mismo día. Es decir, que tres bajas. Y, ojo, ¿Roglick tiene o no tiene? Estaba ahí la duda de si Roglick tenía o no tenía. Aquí yo quiero hacer un apunte. Y creo que era un día para aquello que se dice mover de verdad el árbol. A ver si de verdad a lo mejor Roglick tenía Salmonellosis, nadie lo sabía. Y a lo mejor pues iba bastante apretado porque ya sabes lo que pasa, que no se puede comer bien, no se alimenta bien y puede ser que tuviera una pájara. Pero al final iban tan justas las fuerzas, creo yo, que al final pues pasó el día y como si nadie se supiera nada. El día después, el final de la vuelta, se supo que Roglick también estaba afectado. Y no sé si eso lo has llegado a leer hoy, porque eso creo que ha salido hoy. Roglick estaba, pues Roglick estaba afectado de Salmonellosis. Y lo dijo justo al final de acabar la etapa, la etapa de la crono. Dijo, he ido 20 veces al baño hoy. Eso es lo que ha dicho. Pero habíamos llegado muy lejos y tenía que continuar. Yo aquí lo que te digo es, qué suerte que fue una crono. Porque si esto es una etapa normal y el pobre hombre tiene que ir 20 veces al baño, yo creo que al final puede ser que no acabe. Una de dos o acaba encharcado o no acaba. Y supongo que yendo y limpiándose un poco el tío, el estómago o lo que fuera, pues al final pudo hacer la crono. Y yo creo que eso le da aún más mérito a lo que hizo en la crono. Esa segunda posición que consigue en la crono. Ruggia añadió, durante la noche nos afectó una ola de enfermedad. Actualmente estamos investigando si la causa es una intoxicación alimentaria, lo que habíamos hablado, Salmonellosis, o cualquier otra razón. Dice, cuidado, varios miembros del personal se han visto afectados y han tenido que retirarse en la etapa de hoy. Es decir, también del personal. Y aquí añado una cosa que ha dicho, que ha sido Rubén Martínez el que nos ha pasado la noticia. Rubén Martínez en la grupeta de Telegram dice, a mí me gustaría pensar que ha sido un complot. Porque así es como todo un poco más divertido. ¿Cómo ves tú este fandango, tío? ¿Cómo lo ves tú esto, Miguel Ángel? Pues para empezar, que pese a que Roitz se estuvo cagando en la última etapa, oye, segundo en la crono, tampoco está tan mal. A medio minuto de Stefan Kuhn, si hubiese estado bien, yo creo que se lleva la última etapa incluso. Imagínate, imagínate. Por eso digo que hay que probarlo. Y aquí quiero romper una lanza con Nico Dens, también enfermo. Como hemos dicho, en el kilómetro 2 se queda ya descolgado. Hizo toda la carrera en solitario, es decir, 160 kilómetros solo. Y llegó a meta, me parece que aproximadamente a una hora, ahora no sé si estará aquí marcado. Llegó a meta, no, a 51 minutos y 5 segundos. Y resulta que por 56 segundos se quedó fuera de control. Creo, no sé cómo es lo que tú opinarás, pero que en una situación así hubiera merecido que la vuelta lo repescara. Me sabe mal que los jueces sean inflexibles en estos casos. Y que en otros casos como que se giren y den la vuelta. No sé cómo tú lo ves, pero yo creo que después de hacer una fuerza así y con una causa justificada, como es una enfermedad, a falta de un día para acabar una vuelta, a este tío tenían que dejarla acabar, Miguel Ángel. Sí, sí, y esto también es injusto. Yo pienso no porque se aplique la normativa, que desde ese punto de vista es justo, sino por qué no se repesca a Nico Denz, por ejemplo, llegando solo y si cuando llegan 50 en un punto de vista tienen más poder quizá para la carrera y sí que los repescan. Eso sí que me parece injusto y más después de la auténtica paliza que se tuvo que pegar Nico Denz, ya paliza física y paliza mental también, porque te tiene que desgastar de una forma tremenda. El quedarte fuera de carrera por 56 segundos, pues, repito, es justo pero que sabe realmente mal. Te traigo un par de datos para acabar de hablar de Roglic. El primero de los datos yo creo que es bastante significativo y que es el tercer corredor con más edad que gana una gran vuelta, que gana una gran vuelta. Teníamos el de Chris Horner, que ganó la vuelta de 2013 con 41 años. Luego tenemos a un belga, la Bott, que ganó el Tour de Francia en 1922. Estamos hablando de hace más de 100 años. Y luego ya tenemos a Roglic a punto de cumplir 35, 34 años, 715 días que gana la Vuelta a España. Yo creo que este dato dice muchísimo sobre Roglic, lo que decíamos, ¿no? Sí, sí, no, es que, a ver, pese a que podamos decir, bueno, le ha faltado ganar un Tour, le ha faltado tal, yo creo que Roglic va a pasar a la historia, ¿no? Yo creo que es un corredor que ha marcado un momento muy importante. También le ha tocado contra rivales muy complicados, ¿no? Y por eso quizá no tiene un palmarés más amplio, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que es de valorar. Y yo le diría a Roglic que el año que viene se preparara la Vuelta a Suiza, porque es la única que le falta de las grandes siete vueltas por ganar. Y yo creo que eso sería un paso más, y además un pique para alguno que diga, mira, Roglic lo tiene, pues yo también lo quiero tener. Es decir, que a mí me gustaría, me gustaría que lo completara. Y luego, otro dato, quizás no es tan demoledor, pero Eslovenia consigue por cuarta vez que un mismo país se lleve las tres grandes. Es decir, teníamos Fogaccia, Tour y Giro, Roglic la Vuelta, y esto solo había pasado tres veces más antes. En 1964, cuando Anquetil, Anquetil, ¿eh? Es decir, ya Anquetil de los últimos años se lleva el Giro y el Tour, y Pulidor la Vuelta. En 2008, cuando Contador se llevó el Giro y la Vuelta, y Sastre el Tour. Y en 2018, cuando Frum se llegó el Giro, Geraint Thomas el Tour y Simon Yates la Vuelta. Es decir, que también es un dato interesante, tío. Yo es que no sé dónde encuentras las estadísticas. Siempre que pones alguna en el podcast, me parece flipante. No, sí, sí, es muy interesante. Y además, en el 64 fueron franceses, ¿no? Después españoles, en 2018 británicos. Pero es que en 2024 son eslovenos. Eslovenos. Es un país que ahora sí que está viviendo un buen momento de ciclismo, con Roglic, con Pogacar, con Mohorich, etcétera, ¿no? Pero es verdad que, bueno, no es el país que te piensas que puede cubrir los ganadores de las tres grandes vueltas de una temporada entera. Yo creo que para ellos es fantástico. Sí, sí. Muy bien, pues cerrado capítulo Roglic. Vamos con Ben O'Connor. Al final pudo conservar el segundo puesto. Creo que muchos se acordarán del día que lo dejaron tomar tanto tiempo. Es cierto que aquel día estuvo pletórico y eso fue una machada, fue increíble. Es decir, siempre recordamos, ¿no? El momento que estaban tirando y no le rebajaban. Pero con un poco más de ayuda, yo creo que el grupo hubiera tenido que rebajar las distancias. Son situaciones de las que se debe aprender y no entiendo cómo se puede menospreciar a un cuarto del Tour y del Giro. Roglic y Red Bull, ahora, creo que lo tenían quizás más o menos controlado, pero creo que Movistar, UAE, EFE y Soudal en ese momento lo menospreciaron y sí que pusieron puntualmente. Pero, por ejemplo, Movistar, me acuerdo que lo puso al final de todo a un par de personas a tirar. Pero yo creo que tenía que ser antes. Es decir, no haberlo dejado tan antes. Al final, eso ha hecho que perdieran una posición de podio y que el australiano, al final, pues yo creo que ha sabido competir. Sí que ha tenido días muy malos, pero con todo y con eso se ha agarrado a esa segunda plaza y en los momentos críticos, sobre todo, también ha tenido la ayuda, sobre todo al principio, primera parte de la vuelta de Félix Gall y yo creo que en la segunda parte de la vuelta, sobre todo, Valentín Pared Prente, que le ha hecho un golpe de mano importante. Primer podio en una gran vuelta para Ben O'Connor y creo, a mí me parece, que al final el tío se lo ha currado. No sé cómo tú lo has visto. Totalmente. Yo creo que Ben O'Connor se puede sentir muy orgulloso de la carrera que ha hecho. Félix Gall era un corredor que si no hubiese sido por esa escapada bidón, se puede decir, no se hubiese metido por piernas, quizá, en el cajón. Pero bueno, eso también es ciclismo, ¿no? El jugar así de agresivo y si encima te sale bien, pues el mantener la renta también lo ha sabido hacer lo mejor posible, lidiando también con esos problemas de equipo que tuvo con Félix Gall, ¿no? Y demás. Pero yo creo que, en definitiva, es un podio muy merecido para Ben O'Connor. Es un corredor muy luchador que se aferra mucho a la carrera, muy sufridor, se suele decir, ¿no? Y yo creo que ese tipo de corredor tan sufridor es muy loable, ¿no? Y siempre te alegra que después consiga algún éxito y además que va a salir de AG2R por una puerta grande. La temporada que viene correrá en Jeico y creo que no hay mejor forma que despedirse que conseguir un podio con un AG2R que creo que la última vez que consiguió un podio fue con Romín Barret en el Tour, ¿no? Hace bastantes años. Sí, lo comentamos la semana pasada. Yo creo que todo el mundo estaba esperando una explosión de aquellas gordas, de aquellas de dejarse una minutada y el tío ha sido muy duro, ha sido como una roca. Él mismo dijo al final de la carrera esta vuelta ha sido muy extraña, era difícil estar en plena forma todos los días. Esta ha sido probablemente una de las grandes vueltas más físicas que he hecho hasta ahora, por lo que es difícil correr perfectamente todos los días. Y yo creo que así así, es lo que hemos comentado justo en la editorial. No te podías despistar ni un solo día, casi siempre había una carrera para la escapada y una carrera para el triunfo de la general. Y él llevaba al mayor rojo y él no podía fallar. Los demás sí que más o menos podrían fallar, pero él no, porque está señalado con un mayor. Yo creo que al final también ha sido así, ¿no? Sí, sí, ¿no? Y además es lo que estaba comentando él, quien no ha estado acostumbrado nunca a este nivel de exigencia, ¿no? Porque tampoco, a ver, él es un hombre de generales, ¿no? Ya había hecho, como has comentado, ese cuarto en el Tour de Francia, cuarto en el Giro de Italia, creo recordar, ¿no? En definitiva, yo creo que esos resultados te hacen un vueltómano consagrado, ¿no? Yo creo que es un corredor con el que contar, pero es verdad que no es lo mismo, ¿no? Estar ahí de líder todos los días, también tu equipo, trabajando todos los días. Encima también, pues, le surgió quizá ese conflicto con Gal que no ayudó en algún momento. Yo creo que ha tenido bastante estrés, ¿no? Un estrés que quizá nunca ha experimentado antes en una vuelta, bueno, en una gran vuelta, porque nunca ha estado en esa posición, yo creo que aparte también se lleva el chico una experiencia tremenda, ¿no? La de mantenerse el liderato en una carrera tan importante. A mí me gustaría, no he tenido la oportunidad de buscar declaraciones de Félix Gall, pero me gustaría saber qué le ha pasado, ¿no? En ese impasse donde ha perdido tanto tiempo y acuérdate que en la última etapa estaba otra vez pletórico, es decir, que estuvo con Ben O'Connor delante, es decir, Félix, ¿qué te ha pasado? Es decir, ha sido un mal día, ha sido cansancio, perder ese tiempo al final ha hecho que te recuperes y puedas volver o ha sido mental, ¿qué ha sido? A mí me gustaría haber tenido unas declaraciones de él, porque ha sido todo un poco extraño. Sí, y además también que fue justamente cuando ocurre ese momento con Ben O'Connor que le saca... Al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente justo. Exacto, lo cual lo hace aún más sospechos, si cabe, no sé cómo calificarlo, pero sí, la verdad que la vuelta de Gall tenía muchas expectativas, yo personalmente, en Gall, yo creo que podría haber firmado un top 5, por eso lo defendí en su momento también, que no se cortase, si se cortaba O'Connor, pero conforme fueron pasando las etapas, yo creo que ya sí que ese rol tuvo que aceptarlo antes, el de saber que al final el líder era O'Connor. Yo creo que para el año que viene vamos a ver cómo acaba de reforzarse a G2R, cómo quedan las plantillas, pero me da que todavía no podemos descartar a Félix Gall, para generales, para hacer ese lo que tú dices, un top 5, por tanto yo creo que en otra previa seguramente hablaremos de él y habría que darle como aficionados otra oportunidad porque el tío demostró que vale y aquí ha tenido unas circunstancias que al final son bastante comprometidas. Te traigo un dato, como siempre, en este caso con Ben O'Connor y dice así, corredores en activo que han hecho top 5 en las 3 grandes vueltas y aquí ahora mismo se apunta Ben O'Connor a un grupo selecto donde ahí yo creo que hay un par de nombres que no sé si los tendrías tú en mente porque aquí está Ben O'Connor, está Simon Yates, está Nario Quintana, está Chris Froome, está, está Chris Froome todavía, ¿dónde estará Chris Froome? Pobre Chris Froome. Está Richard Carapaz, está Primoz Roglic, está Mikel Landa, está Pogacar, y ojo los dos últimos, está Kelderman y Chris Vic, ahí te lo dejo. Sí, bueno es que no sé si te acuerdas David, pero es que tanto Kelderman como Chris Vic estuvieron a puntito de ganar un giro de Italia. Claro, tanto que me acuerdo, tú sabes las peleas que tuve con Jordi y creo que fue el giro de 2020, ¿no fue? El de 2020 donde Kelderman, para mí, es que estuvimos discutiendo, que yo me acuerdo aquella previa, le dije a Jordi, Kelderman es mi favorito para ganar el, ¿cómo va a ser tu favorito Kelderman, que no sé qué, que no sé cuántos? O sea, al final pasó lo que pasó y Chris Vic fue el que se mete la nata, ¿no? En 2016, ¿no? Fue, que se pega el porrazo o 2017. Sí, que se lo estaba jugando contra Esteban Chávez y Vincent Sonibali, ¿no? O algo así. Sí, 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 que se cae. En el caso de Kelderman, al final fue, también te digo, al final fue por piernas porque tanto Jay Hindley como Tao y sobre todo Rob and Dennis rompiendo de esa forma la carrera le dejó sin opciones, ¿no? Pero, en el caso de Chris Vic, de no ser por la caída, Chris Vic tenía ese Giro de Italia, ¿eh? Sí, 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 lo tenía, yo creo que sí que lo tenía. Muy bien, vamos con el tercero, con el Rimmas, al final, como digo, tercero, este puesto no lo tenía en la colección, sí que tenía tres segundos puestos, se ha quedado a 37 segundos del segundo y a 3.13 del primero. Curioso que en las tres veces que ha quedado segundo, la anterior con más tiempo perdido fue también contra Rocklick en 2021, con 4 minutos y 42 segundos. Lo señalo por aquello de ponerlo en situación de lo lejos o cerca que se ha quedado de ganar una gran vuelta. Me da Miguel Ángel que en Rimmas se estará acordando de los días en que dijo que no ayudaría, que no había ayudado a Rocklick a dar un relevo para hacer más distancia con Ben O'Connor o se estará acordando seguro de la bajada a Granada, un tema que yo creo que debería que debería entrenar o trabajar un poquito más y que ahí podía haber sido clave porque si ahí acuérdate que en Granada pasa con 1.15 por las allanas. Tú imagínate con ese 1.15 qué hubiera podido hacer en Rimmas, cómo lo hubiera podido manejar. Pues sí, la carrera hubiese sido para él también totalmente diferente. Aunque es verdad que ha tenido una mentalidad siempre o por lo menos cuando ha tenido declaraciones con los medios de decir no me sirve el segundo, voy a por la vuelta, así muy ambicioso. Es verdad que después en carrera pues ataca y no termina de atacar que de verdad que no es por ir con la crítica ni con la coña así exacerbada. Es un poco lo que se ve en carrera que Enric ataca pero no termina de marcharse o le recortan el hueco. Es cierto que al final siempre le ha faltado un punto y en las últimas dos etapas decía también que iba a que iba a pelear la vuelta pero yo creo que estaba muy difícil es un poco el mensaje que tenía que dar pero no era así estaba bastante complicado por no decir imposible. Sí, hemos visto una versión de rimas más atacante sí que es verdad que yo creo que le recuerdo así ataques buenos un par de ataques buenos buenos aquellos de saco un poco de distancia y me voy y los demás son los ataques de siempre el ataque que ataco y mira para atrás o ataca y ya saca el codo y bueno pero bueno sí que ha tenido una versión más atacante yo creo que aquí no le podemos poner ningún pero a enrimarse en ese sentido y lo que tú dices hasta el día de Moncalvillo él pensaba que tenía que ir por la vuelta y es en el día de Moncalvillo donde dice el segundo puesto de la clasificación general sigue siendo un objetivo y ahí quedaba todavía la etapa de picón blanco un etapón con ese encadenado donde se podrían hacer cosas pero yo creo que bueno que seguramente las fuerzas el no acabarse de creer que puede ganar a Roglic el no acabarse de creer que puede hacer una cosa como hizo Roglic con Bernal si te acuerdas en los lagos donde se escapan en la vuelta de 2021 y le dan la vuelta completamente a la carrera no sé es que me parece que le ha faltado un ataque suicida que es lo que decíamos la semana pasada porque no hace un ataque suicida a todo o nada yo creo que no este tercer puerto en la vuelta no le va a significar nada en la historia para él Sí a ver recupera un poco de moral eso es cierto después del Tour de Francia pero es verdad que en cuanto a resultados no es de sus mejores resultados pero es que creo que a veces también le pedimos un poco más de lo que nos puede dar y no es a modo de crítica simplemente de entender de comprender que es un corredor quizá diferente a cuando nos viene a la cabeza una de esas gestas suicidas estilo Alberto Contador Tatadim Boachar no es ese tipo de corredor es un gran corredor pero quizá no tiene esa mentalidad de poder en esos momentos llevar a cabo pues eso el todo o nada el si exploto pues ya el puesto me da igual creo que esa mentalidad él no la tiene entonces yo soy el primero que me encantaría verlo pero es verdad que oye pues es un corredor diferente y hay que y hay que entenderlo así ¿por qué puedo hacerlo en la Vuelta a Cataluña como lo hizo en la etapa de Verga y no lo puedo hacer en la Vuelta a España? porque acuérdate que en aquella etapa sí que es verdad que iban dos tíos por delante y él lo que hace es atacar por detrás para sacar tiempo y meterse en un buen puesto en la general y se mete una machada él solo aquello que dijimos ostras este no ¿por qué lo puedo hacer en la Vuelta a Cataluña y no en la Vuelta? pues a lo mejor tiene menos que perder en la Vuelta a Cataluña o no siente tanto la presión no lo sé realmente pero es verdad que en las grandes vueltas pues no no hemos terminado de ver esa ambición de decir aquí hoy o puerta grande de enfermería ¿no? como se suele decir en el ámbito de la Tauronmaquia otra cosa no sé cómo lo ves tú que debería trabajar Movistar es la planificación no soy nadie para dar lecciones pero creo que se ha visto a un equipo muy cansado y que las cosas no han salido como se habían planeado en forma de pues de cazar etapas de ser protagonistas y tampoco en la ciudad a Enric Mas acuérdate en la previa que habíamos dicho a ver si Einer Rubio podía estar ahí si Neiro Quintana y no han podido estar ninguno de los dos pero es que tampoco ni Las Cano ni los demás en ese sentido decía esto Enric Mas que nos contradice lo que yo decía dice no me siento satisfecho esta es la realidad el equipo se sacrificó desde el primero desde el primero al último actitud ofensiva cuando tienes patas se intenta ser más ofensivo lo he disfrutado y lo tenemos que seguir intentando lo hemos intentado a ver aquí te he abierto como dos planos una la planificación equipo cansado muy estar y la segunda que Enric Mas no está satisfecho y que cuando hay piernas se ataca y si no hay piernas no se ataca sí sí bueno a ver eso es eso es cierto si hay piernas se ataca si no no se ataca yo estoy seguro que si Enric Mas tuviese las piernas de Tari Pogacar pues quizá el modo de correr sería bien distinto o le permitiría pensar quizá en esas marchadas y tal que yo lo comprendo al final yo creo que bueno iba a decir que ha maximizado sus opciones quizá ese tercer puesto me hace no decirlo porque pienso que podría haber sido segundo perfectamente pero bueno ha hecho un podio en una gran vuelta es algo a valorar y es verdad que el equipo eso sí Enric ha estado muy solo en montaña Einer Rubio este año en el giro era un cohete y aquí no sé lo que le ha ocurrido Quintana se le ha hecho larga la vuelta yo creo que desde el principio nunca ha terminado de dar de encontrar el golpe de pedal en toda la carrera uno y el Lazcano que también pues yo creo que ha ido de más a menos en la vuelta al final un equipo también bastante limitado que quizá eso también le ha le ha parado un poco a la hora de poder atacar Sí, sí estamos de acuerdo estamos de acuerdo en ello Vamos con el cuarto Richard Carapaz al final no fue posible ver lo que muchos aficionados esperaban pues es un corredor querido y venerado por muchos por esa forma atacante que tiene no ha podido dar un salto más pero creo que tenemos que felicitarlo por darle la vuelta a una situación que no pintaba bien de inicio en la vuelta y además él sabía lo que venía y tenía claro que venía a hacer un podio claro cuando comienza la vuelta a lo mejor a nosotros se nos pasa por la cabeza de decir oye este a dónde va pero realmente al final ha sido así ha sido bastante vamos a decir regular pero le ha faltado un puntito de magia él decía estoy emocionado el hecho de poder competir con los mejores escaladores en esta subida está hablando de la subida de pico en blanco significa algo para mí he tenido algunos años malos pero me he reencontrado como el corredor de clasificaciones en esta vuelta es muy importante para mí estoy de vuelta otra vez he trabajado duro para ello y todavía tengo muchos sueños que quiero realizar ahora me siento realmente feliz de nuevo ¿crees que le faltó como enric más un posible ataque también así en plan suicida estilo Carapaz y tiene que estar contento Carapaz por esta actuación por este cuarto puesto? Yo pienso que sí yo pienso que Richard tiene que estar satisfecho por la bueno más que nada porque bueno hace un tiempo al inicio de esta vuelta era el único yo creo que confiaba en sus propias opciones o a ver junto con su equipo pero me refiero que quizá no estaba tan en las quimielas como ha estado antaño y que ha vuelto a estar ahí presente en los momentos importantes creo que también él se ha vuelto a sentir el corredor que él quiere ser el luchar por las clasificaciones que no pudo en su primer año en IF y creo que bueno es un buen punto de partida para el año que viene es verdad que no es quizá el Richard de Ineos ni el de Movistar que ha perdido un poquito de fuelle en ese sentido pero sigue siendo un corredor muy valiente y para IF aún más porque le va a dar muchísimos muchísimos puntos y lo que me has preguntado sobre si le ha faltado un ataque todo o nada yo tengo aquí un desconcierto porque no sé si te acuerdas David que en la última etapa en el penúltimo puerto o en el antepenúltimo hay un corredor de IF que acelera para marcharse con él y Richard queda encerrado y al final no puede marcharse con él y después de eso yo esperaba otro ataque de cara a paz pero no lo vimos pero yo creo que ese era el momento el lanzarse hacia abajo en ese creo que fue el antepenúltimo puerto pues sí quizás oportunidad perdida aquello que al final te se enfrían las posibilidades y era seguramente lo tendrían lo tendrían allí calculado y luego no se vio la ocasión vamos con el quinto clasificado Matías Esquelmos objetivo cumplido es decir además recuerdo la segunda semana de escuchar a uno de creo que era un entrenador o un preparador físico creo que era y que decían hemos venido a hacer el top 5 con Matías Esquelmos y yo pensaba bueno cuando hizo la entrevista sí que se veía un poco más claro pero cuando empezó la vuelta a España yo no tenía nada claro que pudiera ser top 5 por eso digo objetivo cumplido aunque después de la primera semana como decíamos se veía muy lejos la segunda semana fue a más al inicio de la tercera también pero al final se le hizo larga la vuelta yo creo por ejemplo no hizo una gran crono cuando él es un croner bastante solvente con todo y con eso le da para para saltar la quinta posición en la primera vuelta que hace de líder y también se lleva el mayor blanco del mejor joven yo creo que al final muy solvente bueno muy solvente no sino objetivo cumplido de Matías Esquelmos sí yo creo también que ha puesto una primera piedra en su posible carrera o su posible desempeño como corredor en grandes vueltas yo también pensaba que el recorrido de la vuelta era uno que le venía muy bien a él por esa tipología de corredor de escalador quizá pues con cierta explosividad pero que también tiene fondo es un corredor muy interesante y el equipo pues también confiaba en que hiciese una buena última crono o así se lo escuché creo a Carlos de Andrés durante la retransmisión pero también llenarnos un poco a lo que se dice en el árbol ciclista la última crono de una gran vuelta más que por aptitudes es por patas y quizá llegó bastante costado al final de carrera y no pudo hacer la mejor de las cronos pero yo creo que es un resultado muy bueno tanto para él como para Lidl Trek y fíjate lo que lo que dijo también al final de la carrera porque le hicieron una pregunta le dijeron ¿crees que este quinto puesto es un salto cualitativo en tu carrera deportiva? y fíjate lo que dice dijo no 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 dice ha sido más un hito es decir un logro que un salto cualitativo dice el salto cualitativo lo di el año pasado en el Tour de Suiza fíjate lo que dice es que en ese sentido me parece brutal porque lo fácil es decir hombre claro he quedado quinto claro que y yo creo que es la forma de conseguirlo como lo ha conseguido esa primera semana que le costó esa segunda semana que fue a más y acabar reventado la última crono a lo mejor él dice para hacer un salto de calidad tengo que ir pues en progresión y acabar bien para sentirme bien y a lo mejor lo dice por eso a mí la verdad es que me han parecido unas declaraciones muy muy interesantes vamos con dos capítulos aparte lo de Mikel Landa hemos dicho esto estábamos llenos de landismo de emoción y nos olvidamos de que el landismo tiene esas cosas como quedarse en la tapa de casa la que conocía mejor que ninguna en un puerto el de Herrera que seguro que ha subido 100 veces impensable pero fue así eso le costó más de 3 minutos y salir del top 5 que en ese momento estaba luchando incluso soñando quizás con un podio además un día donde todo fue un poco caótico con un Mateo Cataneo que había recibido permiso para ir a buscar la tapa es decir que eso se dice le han dado permiso a Cataneo para ir a buscar la etapa que estaba en la escapada que se jugó la carrera a 15 kilómetros de llegar a meta y le hacen parar los directores de equipo dijeron que habían tenido problemas de cobertura que no tenían radio que no tenían televisión en vivo y que todo fue por lo que hemos dicho un poco caótico luego Lefebvre al día siguiente la verdad es que no estaba muy contento y no sé si cortará alguna cabeza como has visto a Mikel Landa y como has visto tú esa escena cómica que yo creo que fue caótica tío Sí, sí No, pues oye la vuelta de Mikel Landa debo decir que me ha decepcionado un poco porque llegaba bueno él mismo creo que lo ha reflejado así él es muy sincero también a la hora de hablar y también ha dicho que después de las patas que tuvo en el tour que dice que no las tuvo nunca pues que esperaba más él también de estar en el cajón del podio y al final queda octavo ha sido una vuelta de sube y bajas al final nunca hemos terminado de ver ese poderío que quizás se muestra Mikel Landa en las grandes vueltas de sentirse protagonista en carrera atacando yendo por delante metiéndonos esa emoción aquí ha ido más a remol que siempre salvando los días quedándose pero volviendo una versión un poco más distinta de Landa y es verdad que aparte pues tampoco el equipo se ha manejado de la mejor forma y eso aún le ha pasado más factura porque hasta ese momento creo que iba quinto en la general sí, sí estaba cerca del podio sí, sí posiblemente su lugar natural hubiese sido ese top 5 al final pero pues lo perdió en ese impas quizás yo creo que a Mikel Landa se le ha hecho larga la vuelta pero yo creo que también aunque tú no estés muy contento con la vuelta que ha hecho Mikel Landa yo creo que tenemos que aplaudirle sobre todo aparte de lo que hizo Soudal es decir que fue de los pocos equipos que presentó batalla es decir que se puso delante que se puso a tirar que al final Mikel Landa realmente atacó me estoy acordando de Lagos de Covadonga al final las cosas salen mejor o peor incluso el día de Picón Blanco que hace un último ataque el tío ya era desesperada pero bueno yo creo que al final tiro más de corazón que de piernas y nada yo creo que nos gustaría verle ganar una etapa en una gran vuelta de nuevo y yo creo que se están pasando ya los días de los top 5 en grandes vueltas pero bueno vamos a ver así es el landismo vamos con Carlos Rodríguez décimo al final se le hizo larga la tercera semana creo que deberíamos desterrar esa idea que siempre corre en todos los merenderos ciclistas que es un corredor que va más en la tercera semana creo que ya lo comenté cuando hicimos el análisis final del tour no va más en la tercera semana al contrario es la segunda la que es muy buena para Carlos Rodríguez o como mínimo es lo que miré en aquel momento creo que es tiempo de reflexionar para ver qué no ha funcionado porque no hemos visto la versión de 2023 ni la de 2022 es de 2024 supongo que ellos tendrán los datos creo que estábamos esperando una evolución de Carlos para este 2024 creo que no se ha producido y además que las sensaciones no han sido tan buenas en grandes vueltas si en cambio en carreras de una semana porque ahí sí que ha tenido buenos resultados incluso ganando recuerdo me parece el tour de Romandía es decir cómo lo ves tú eso de Carlos Rodríguez cómo has visto esa vuelta pues ha sido una vuelta muy dura yo creo yo creo que para él también quizá se presentaba con una expectativa diferente también creo que ha sido el primer año que ha doblado tour y vuelta creo que también es interesante porque a lo mejor el año que viene dobla otra vez tour y vuelta y el resultado es diferente es mejor quizá no sonubiló un poco esa primera apuesta en escena de Carlos luchando por el podio robándole la cartera a Pogacar y Binegar y ganando la etapa pero es verdad que aún es un corredor en crecimiento tampoco hay que ni echar las campanas al vuelo cuando logra un triunfo pero tampoco pensar que ya está que ya Carlos Rodríguez no va a ir más que tal a veces creo que la paciencia es la mejor respuesta y creo que en el caso de Carlos también es así está en una grandísima estructura que creo que puede puede y ojalá que el año que viene tenga mejores resultados pero es verdad que este 2024 pues salvo en momentos puntuales como has comentado que ha ganado vueltas de una semana creo que en general no ha encontrado el golpe de pedal por eso digo que es tiempo de reflexionar tenemos un dato también es la tercera vuelta a España consecutiva donde tres españoles se meten en el top 10 en el Giro de Italia la última vez que pasó se fue en el 2022 y en el Tour he tenido que ir bastante atrás porque al final ha sido en 2013 donde hubo cuatro españoles en el top 10 ese es el dato repasamos muy rápido el resto del top 10 yo te digo unas frases de cada uno tú me haces un comentario y seguimos David Godou sexto desde el Tour de 2022 que no lo habíamos visto así de competitivo creo que en Francia corre con un poco de estrés y eso se nota al final Florian Lipovic séptimo grandes sensaciones no tiremos las campañas al bueno pero la base está ahora toca confirmarla creo que ha hecho una gran vuelta y Pavel Sivakov noveno su mejor actuación en una gran vuelta desde el noveno puesto el giro de 2019 allí en ese giro de 2019 cuando lo señalamos y creímos que era un corredor para grandes vueltas que al final no se ha conseguido yo creo que ha hecho una muy buena carrera muy luchada y yo creo que es de esos corredores que hubiera merecido acabar la vuelta a España con una tapa en el bolsillo pues sí David empezando por el último no creo que Pavel Sivakov al final se ha hecho grande dentro del caos de UAE porque empezaba UAE la carrera con muchas expectativas en torno a Jordan Alan Gates también rondando por ahí que si J. Byne y demás y al final bueno es verdad que han conseguido otros triunfos como el de Mark y demás pero es verdad que Sivakov pues ha sido el que ha mostrado el nombre del equipo el que al final ha puesto el sello en la clasificación ha sabido cambiar de rol en carrera porque seguro que cuando empezó la vuelta no pensaba ni mucho menos plantearse un top ten así que creo que chapó por Sivakov que ha sacado las castañas el caso de Florian Libovic es lo que tú comentas es un corredor para mí tiene una posible proyección fantástica pero es verdad que tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo aunque a mí me sale lanzarlas un poco si te soy sincero David yo pienso que el año que viene debería ir al Giro de Italia por ejemplo creo que lo podría hacer bastante bien y en el caso de David Godú es que iba a comentarte lo que lo que lo que has comentado al final lo de que correr en Francia le estresa es que se repite se repite el el patrón ¿no? Thibaut Pinot Romín Bardet yo creo que sí yo creo que si hace la temporada que viene Giro vuelta podríamos ver a un David Godú mucho más competitivo y por qué no meterse en el cajón de una gran vuelta yo creo que esa vuelta le ha servido para ganar en confianza eso eso que acabas de decir se llama 1985 es lo que es lo que se llama el último ganador del Tour francés vamos con con más cosas cosas que han pasado parece hace una eternidad por eso te digo que parece que el abandono de Boopanair lo quiero significar creo que es injusto este deporte con un corredor que estaba dando tanto espectáculo que tenía asegurado el mayor verde que estaba peleando el de la montaña con dos posibles posibilidades de victoria más y la caída en la etapa 16 en la collada Yomena y a casa y que grandes son los corredores que se pega un trompazo que está sangrando por el codo por la rodilla un golpe en la cadera le pide una bicicleta nueva intenta continuar creo que eso solo pasa en el ciclismo no hubiéramos yo creo que nos hubiéramos divertido mucho con la pelea UAE Boopanair por la montaña hubiera sido súper divertida y ahora nos quedamos sin Boopanair para el resto de la temporada y ya veremos si corre alguna carrera de ciclocross es decir fue un coitus interruptus brutal lo de la caída de Boopanair pero como lleva haciéndolo toda la temporada lleva teniendo una mala suerte lo de Boopanair ya es que da incluso coraje pensarlo de decir joder como se recrea tanto en él la mala fortuna es que sí, sí es jodido pero es que es así es una pena es una pena ojalá que el año que viene vamos a volver a decir lo mismo que decimos siempre le respeten las caídas en las clásicas pueda llegar a sus objetivos y los pueda luchar ampliar palmarés lo que siempre hablamos pero al final siempre al pobre le pasa algo sí, sí la verdad es que Bisma está teniendo un año bastante complicado llega el momento de que en Pharma ya dijimos que dos etapas era una burrada pero apuntarse una tercera con Urko Berrade es casi impensable además en una escapada de mucho nivel le habíamos comentado que estaban con muy buenas piernas que era posible y lo fue con un ataque con mucha fuerza y con la convicción que da que las cosas deben salir bien es decir cuando tienes aquella magia encima y yo creo que en Pharma lo tenía además con una ayuda inestimable por parte de sus compañeros que salían a cualquier corte fue una burrada yo creo que será complicado Miguel Ángel repetir una actuación a sitio lo que va a ser complicado David es retener ya no solo a Pablo Castrío sino a más de uno a Urko a Pau Miquel también ha hecho una buena vuelta muy buena José Félix Parra también ha hecho una buena carrera yo creo que quizás es el proceso natural de esos corredores que les tocaba por explotar y han explotado encima en el momento justo para hacer una vuelta de ensueño yo creo que tienen que estar muy satisfechos y a partir de ahí seguir creciendo porque yo creo que siempre ha tenido sentido el proyecto de que en Pharma creo que es de los más loables que hay en el ciclismo español porque nos hacen falta equipos así que saquen la cantera pero creo que a partir de esta vuelta ya también ellos mismos van a tomar otra perspectiva otra dimensión creo que se lo van a creer más que pueden meter los codos que pueden estar ahí yo creo que es muy gratificante la vuelta de que en Pharma a mí lo que tú dices es muy loable a ver si algún día también hablamos del Illas Baleas que está haciendo también el Continental que está haciendo un grandísimo trabajo y a ver si se apunta algún equipo más preguntó en la grupeta nuestra grupeta de Telegram aprovecho para invitaros a todos los que no formáis parte de ella busquéis en Telegram ciclismo ayer hoy y allí os podéis divertir con nosotros hablando sobre ciclismo y jugando también al ciclismo pues nos preguntó Rubén Martínez si la actuación de que en Pharma era la mejor que había de un equipo invitado en una gran vuelta el tío ahí metiendo trabajo el tío venga como no tienes trabajo te voy a dar trabajo lo primero si no me equivoco el sistema de invitaciones se implantó en 2001 así que de ahí para arriba expondré algunos datos y que cada uno al final diga si es la mejor actuación equipos españoles con tres victorias en una vuelta en la vuelta en la vuelta a España pues ha habido bastantes casos 2014 Movistar 2012 Movistar 2010 Euskaltel 2008 Case de Span y 2007 Euskaltel todo esto con tres victorias y en 2006 que Astana tenía bandera española también logró cinco claro todos estos no son equipos invitados por tanto a lo mejor no nos sirve pero como mínimo sitúa el equipo español dentro de esa lógica aquí no había ningún invitado pero sí que tengo datos de un invitado 2005 Comunidad Valenciana se llevó tres etapas y además dos corredores en el top 10 hago un paréntesis aquí no voy a entrar en cuestiones que no tocan ya sé que 2005 Comunidad Valenciana es lo que hay son los datos yo simplemente los expongo y ya está son los que hay en la estadística y en 2004 también Comunidad Valenciana se llevó cuatro victorias y tres corredores en el top 10 ahí está un equipo invitado y equipos invitados que han ganado tres etapas o más en grandes vueltas pues tenemos a Alpecin en el Giro de 2022 tenemos a Bardiani en el Giro de 2014 tenemos a Argos Imago con cinco victorias en la Vuelta a España de 2012 todas de John Degencore que fue una pasada en 2012 en el Tour el Euro Cup con tres victorias en el Giro de 2011 Androni también se llevó tres victorias y en el Giro de 2009 que aquí es una pasada porque tenemos a Cervelo con cuatro a LPR con cuatro y a Androni con tres es decir que imagínate los invitados cuatro y cuatro ocho y tres once se llevan once etapas de las 21 esos son los datos de de los que he dispuesto los que he podido encontrar no es excepcional lo de Ken Pharma pero sí que está dentro supongo Miguel Ángel que tú también lo ves de las grandes actuaciones de equipos invitados Sí, sí hay que valorarlo como tal porque es verdad que hacía mucho tiempo que bueno has comentado los ejemplos de Alpecin muy reciente pero claro una cosa es ser equipo invitado y otra cosa es ser equipo invitado y tan modesto porque al final Alpecin por ejemplo era equipo invitado pero la estructura así es para codearse contra los los mejores que en Pharma a priori no era para eso y lo han hecho Correcto Muy bien Llegamos a los apuntes rápidos Venga hacemos lo mismo te pongo los apuntes y luego tú le metes la pimienta que quieras Másole ha sido elegido el súper compartido de la vuelta y no me extraña con 7 escapadas aunque en otras 4 estuvo unos kilómetros escapado ha sido el corredor con más kilómetros en fuga y la guinda su medicida victoria en un sitio mítico como los lagos de Covadonga una actuación brutal me parece a mí que ha sido una actuación brutal Adam Groups victoria de etapa en la 17 estamos hablando de tercera semana Mayor Verde tras el abandono de Bupanar no creo que lo hubiera conseguido por el mismo pero de nuevo buena actuación dentro de las posibilidades que tenía Stefan Kuhn se llevó por fin su victoria en una gran vuelta en la grono final muy merecida y me alegro mucho por él Eddie Dandbach se llevó una nueva etapa la que acababa en picón blanco de forma agónica para sumar dos victorias y quedando un décimo en la general una actuación que seguro él no hubiera soñado Max Poole no empezó bien pero se supo recomponer y estar en las escapadas y cerca de la victoria es otro de estos corredores que yo creo que hubieran merecido alguna victoria Jai Bain después de todo lo que ha sucedido en 2004 en 2024 perdón verlo metido en escapadas y llevándose el maillot de la montaña es una gran noticia y finalmente la retirada o eso lo dejo para luego eso lo dejo para luego va hasta ahí pues sí la verdad que en el caso de Marc Soler debo decir que aparte se hubiera merecido la montaña también sí apenas perderla en esa última etapa pero bueno yo creo que Marc siempre siempre en la vuelta siempre hace papeles espectaculares es un corredor muy valioso además como atacaba tío que es que era tremendo es que ya lo sabías que le iban a coger iba a volver a atacar yo creo que hay que hay que valorarlo ¿no? Cadengroves y también pese a no ser el Cadengroves de años pasados ¿no? pues bueno ha sacado la ha podido conseguir una etapa y por suerte para él ¿no? en el sentido de que él pues tuvo que abandonar si no no hubiese ganado la clasificación por puntos pero bueno así también es el ciclismo ¿no? una etapa en la tercera semana en total tres acuérdate que ha pasado tanto tiempo que al final ha sumado tres victorias ¿eh? de etapa Cadengroves es decir yo pensaba o esperaba que se pudiese meter en el top 10 pero bueno es muy joven y ya le hemos visto mostrarse ¿no? en una gran vuelta pudiendo ganar incluso etapa ¿no? así que creo que veremos el año que viene será aún más aún más importante para él ¿no? y Jay Vine ¿no? que también la noticia que al final corríse la vuelta después también de ese accidente tan duro que tuvo ¿no? y que se llevase la montaña pues bueno a mí me hubiese gustado que la ganase Mark pero también también se la merece el australiano y estamos casi acabando luego nos queda el repaso como siempre de los puntos suces esa fricada que hacemos y tenemos la retirada de Gessing la retirada de Thomas de Guén y la retirada de Luis Ángel Mate el primero se le vio un poco ardo de bicicleta cuando lo entrevistan al final dio a entender que se tomaría un largo periodo de descanso en Andorra donde ahora mismo reside el segundo según parece según he leído hoy parece que no va a largar por Asia habían dicho que seguramente ficharía por un equipo chino o vete a saber qué y parece que no que el gran buscador de etapas que ha sido Thomas de Guén al final cuelga la bicicleta y el tercero pues que vuelva a regresar a casa en bicicleta 650 kilómetros hasta Marbella y como sabes siempre con carácter reivindicativo siempre que se van corredores pues bueno siempre se recuerdan sus grandes gestas muy bien y acabamos repasando el repaso de los puntos UCI al final ¿quién ha conseguido más puntos UCI? pues Red Bulbora 3.225 el segundo UAE 2.317 yo no sé si es la primera vez que le ganan a UAE en alguna carrera en puntos UCI porque vaya está costando ganar en cualquier carrera a UAE al final tercero AG2R ¿te acuerdas que decíamos en la previa que tenía que hacer una buena vuelta para darle la vuelta al Tour? pues mira al final se mete tercero bien Bisma pues gracias a Pupanair al final acaba cuarto Movistar quinto supongo que por el puesto de Enric Mas ahora han sumado bastantes puntos y al final Ken Pharma ha quedado séptimo que ha conseguido 1.419 y me parece no sé si he sentido por ahí que es ya la mitad de los puntos no, la mitad o el doble ahora no recuerdo si es el como que fuera ya los puntos que ya tenía es decir como si hubiera doblado la puntuación una burrada una burrada no me alargo más nos vamos para abajo para abajo tenemos en el puesto decimosétimo a Kofidis que no ha tenido su mejor papel en el decimo octavo al final se ha ido desinflando ha ido pasando la vuelta Euskaltel ha ido desinflando empezó bien la primera semana se dejó ver mucho la segunda ya dijimos que menos la tercera al final incluso ahora ni me había visto que Juariski había abandonado en la penúltima etapa es decir que los pobres al final se le ha hecho larga la cosa 365 puntos Arkea que no ha levantado cabeza 19 Intermarché fatal en la posición 20 tampoco ha levantado cabeza hasta nada a ver si los chinos lo arreglan porque continúa coleccionando últimos puestos y finalmente Bahrein que ha tenido una muy triste participación en la vuelta muy bien pues esto sería un poco repaso y nada Miguel Ángel llegamos a la despedida de este episodio como siempre tío un placer compartir este rato contigo pues el placer es el mismo David de haber cubierto otra otra vuelta más oye que al final pues mira hemos hecho malabares pero las tres semanas están ahí tío es para estar contento y que bueno que queda más ciclismo que ya iremos anunciando también que vamos a sacar más pero que bueno que habrá cositas y que encantado como siempre estar un podcast más aquí pues nada por mi parte también gracias a todos a todas por estar al otro lado espero que os haya acompañado este podcast que os haya servido para repasar los momentos de esta vuelta a España 2024 para revivirla y nada hasta el próximo episodio sed felices disfrutar del ciclismo chao chao